En compañía del representante de sociedad civil, Rashid Mejía, respecto a esta situación que está ocurriendo con la directora del CNA, ¿qué opinión le merece? Bueno, realmente, un saludo, buenos días. Mi solidaridad para con la abogada Gabriela Castellanos, el cual tengo el honor de conocer y haber trabajado con él en diversos talleres con el CNA. Es lamentable que hoy por hoy sigamos con estas prácticas que no abonan a la democracia del país, tampoco abonan a la libertad de expresión y tampoco abonan a la lucha contra la corrupción. Al contrario, están más bien intentando silenciar esas voces disidentes que han trabajado enormemente para sacar la corrupción a flote en este país, que por muchos años ha sido escondida, ha querido ser callada. Y lamentablemente hoy estamos viendo los frutos de que esa realidad del país, de la lucha contra la corrupción, es algo monstruoso que nos tiene a nosotros siempre sumidos dentro de estas estructuras de corrupción. ¿Tiene el gobierno las intenciones realmente de proteger a los defensores de derechos humanos, a las mujeres en el país? Todavía hay problemas también en educación, en seguridad, en salud. ¿Qué análisis puede tomar de esto? Al contrario, yo creo que no hay ningún interés. De hecho, anoche, justamente cuando se dio la noticia, pudimos ver a varios funcionarios públicos, como el señor subsecretario de Comunicaciones de Presidencial, Carlos Estrada, burlándose de esta situación. Y creo que eso es una falta de respeto y un ridículo, verdaderamente, lo que varios funcionarios de gobierno están haciendo, tomando esto como un chiste, como una burla, en donde particularmente también puedo confirmar el tipo de amedrentamientos que este gobierno, no estamos hablando del gobierno anterior, este gobierno particularmente ha fomentado el tema de amenazas, el tema de perseguir a los opositores de este gobierno y de todos los gobiernos realmente. ¿Usted ha recibido algún tipo de amenaza? Correcto, he recibido ya varias, no solo uno, sino que distintos tipos de amenaza, a los cuales yo también ya he puesto una denuncia en el CONADE para hacer, ya dejar bajo la mesa lo que estamos viviendo, lo que estamos oponiéndonos a este gobierno.